Y esto es para ti mija Siempre está pensando que no la quiero La verdad es otra, ella es mi cielo Si supiera que lloro por ella si no está conmigo Sabe que la adoro, ella es mi mundo Y mi amor sincero es tan profundo Sin embargo no cree que a mi lado yo la necesito Ella vive pensando que yo no la quiero Y que es por otra que de amor me muero Siente de que mi boca no dice verdades Ella vive culpable de dudas y pesares Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella yo sé que soy vino amargo en su vida Y si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Ella nunca me ha visto pero se imagina Que tengo amantes en cualquier esquina Piensa que soy aquel criminal que asesina Ella yo sé que soy vino amargo en su vida Y si ella supiera que he llorado por su ausencia Que me falta su presencia Que es la luz de mi vivir Y que sin ella es la noche más oscura Que mi cama es piedra dura No soy nada sin su amor Vitex Music Entertainment Music Sigue el chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!